Bueno, tú repitas una cosa a un montón de menos, ¿vale? Y lo que sea es que uno dice un ejemplo normal de media N y un típica sigma en la letra No, sigma es N Bueno, pues el intervalo de confianza Sí, creo que viene la letra El intervalo de confianza Para una normal de media muy riquentífica esto que se repite N veces es la media Y aún, que la técnica no ha puesto Aún 1 menos alfa del nivel de confianza Es mu menos zeta de alfa partido 2 por la de mi cín típica partido raíz de N y mu más zeta de alfa partido 2 por la de mi cín típica partido raíz de N Por ejemplo La altura de una clase viene a ser una distribución normal de media 170 centímetros y la de mi cín típica 10 centímetros ¿Vale? Yo te digo Calcúlame el intervalo de confianza para un nivel de confianza del 90% ¿Vale? Eso quiere decir que me diga entre qué intervalo está el 90% de la población ni más ni menos El 90% Este trozo Este trozo Los números que vamos a sacar contienen dentro el 90% ¿Vale? Esta es la idea Entonces Ah bueno Te tengo que decir la N y no te la dices Se hace en la clase de 50 personas Pues pone A Entonces lo primero que tienes que hacer es calcular zeta de alfa partido 2 Te coge el 90% No se pone el 90% Se pone 0.90 Se divide entre 2 Perdón Se le resta 1 Da 0.10 Se divide entre 2 Pero se le restaba 1 por la fórmula de salida 0.05 Que se lo vuelva a restar 1 Y esto 0.95 Se busca dentro de la clase Yo no entiendo ¿Por qué se le resta 1 a 2 de eso? Yo no tengo que entender nada para hacer eso Pero lo tengo que hacer y sacar un 10 Yo no sé si no lo entiendo se me olvida No Se me olvida si quiere Yo no entiendo No está funcionando el tema ¿Tú entiendes cómo funciona el WAP? ¿Se te olvida manda mensajes? Sí Se me olvida Sí, seguro Vamos Sí, se me olvida Tú no puedes mandar mensajes a la vez Bueno, pues Se te olvida porque no va un tiempo No hace falta entender que no funciona Ni un piloto necesita saber cómo funciona un avión por manejarlo Es 95% porque aquí queda el 90% Aquí queda el 5% y aquí el otro 5% Entonces realmente esto es 0,95 la rica baja Entonces te va a la tabla busca el 0,95 Busca el 0,95 Pero es que no es justo después de... 1,645 Pero le está justo No, hay que hacer la media Es que es... ¿Pero eso es lo mismo que esto? ¿No hay gente? Sí 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 Yo creo que será muy serio Sí, sí Por lo menos será Sí, no hay mucho La media es 170 80% Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Qué tal perfecto Entonces el 5% y por eso es la media Si quieres dar un seco patoncito ¿Vale? No Patoncito ¿Sí? Tú haces Y tú dices Abone Tu tienes que hacer que el número que te dé menos a ver cómo es y es para tontito si es es que claro tú hubieras que pensar como un perro me costaría tú trabajas mucho pero está comparando con un perro no, los perros son más inteligentes a mí ya me ayudó la verdad el perro por lo menos no se hace lo más tontito yo se pensaba que el 90% que el amparo era ya está era esto aprende esas fórmulas a ver además han dicho que tengo que sumarle 1 y dividirlo entre 2 pero eso yo no sé cuándo se le sumó entonces esta fórmula 1 menos 1 menos 90 a partir de ahí se sale un número este y ya lo hace todo de una vez aquí pone el número el 90% y ya está ya lo hace fácil no lo hace en el examen la guía por un numerito la prueba de límite si no hubiera tenido la prueba llegando bueno o con eso hace el intervalo y ya está es algo que te pide una partida ¿el intervalo de confiante? ¿el intervalo de confiante? ¿de cuál? me lo acabo de inventar ah, bueno lo voy a hacer mira a esto se le llama el error ¿vale? entonces la media menos el error y la media más el error de la media el error es esto si solo te piden el error no hace falta que haga todo y desplazas el error no es esto es esto y ya está que es el error no seguí ya le hago la cuenta voy a calcular el error pero está esa es el error intervalo ¿vale? el 90% de la gente está en tercera altura y luego el otro apartado que suelen pedir es ¿cuánto tiene que valer n? para que el error sea de tanto ¿vale? pero voy a hacer ahora mismo aquí y se ha acabado es lo mismo la forma si no os enteráis yo tengo de esto como menos 200 300 vídeos que se va a cuestión de ponerse y darle al reproductor y ves uno tras otro hasta que te enteras bueno es a todo casi eso porque es que te lo estoy explicando y es tiene que hacer cuenta ¿no? es ah esta es si es que en la que siempre la cago en los de Z alfamero siempre la cago en ella te he puesto la fórmula para todo no me sumas lego en los dedos ahí está pero es que primero le tienes conectado y ahora el otro apartado es el otro apartado es ¿puedes borrar esto? si calcula el valor de n calcula n para que el error sea lo que sea el error sea 1 por ejemplo pues entonces tú coges el error que es Z de alfa partido 2 por de el error es el típico la fórmula es de n y aquí unos pollones para despejar a n e igual a 1 igual a Z alfa partido 2 1,145 por la fórmula pero si la n es de la ruta 10 pero te ponen en otro apartado sin saber la n si el error es tanto como despejado que putada una putada los niños que están en la fría sin comer son los ya tal es lo que vas a hacer ah vas a la raíz de n para acá y deja esto de la ruta y el mundo para acá se lo vuelve que lo tengo que centrar eso viene en el libro David da una pata en la cabeza yo porque hombre tiene que centrar por la de y ahora que mal que mal hoy hemos ganado 4 dólares otra vez otra vez y dice como 45 será para calcular n o tiene que hacer para 270 personas tendrías que coger para que el error fuera menor que 1 y ya está ese es un tipo de ejercicio saca otros 4 pero te van a joder y ya te explico y ya está